Para no ser eliminada y seguir adelante con su sueño en el Gran Rojo, se presenta en este escenario... Chantal Galloso, americana. Chantal Galloso, americana. Ah, americana, americana. Ah, americana, americana. Mis canciones son del aire de verunción. Mi corazón le duele por mi generación. Si me encanta, podemos casarnos en la costa occidental. En un jueves, en un verano, en agosto. Chantal Galloso, americana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este minuto ya se presentaron los tres, Pablo Ñancucheo, Juanfra, Matamara y Chantal Galloso. ¿Confiadas? Sí, o sea, confío en mi trabajo. ¿Usted dijo, soy la reina de la capilla? Sí. ¿Eso lo dijo con humor? Sí, bromeando. Porque es la reina de la patria, tenemos nuevos candidatos, bueno, pero la reina de la patria, también reina del Festival de Viña. ¿Se entiende?